Los Beatles, el mejor grupo del mundo, después de los rancheritos del Topo Chico, claro, guardar las fotos, pero del mejor grupo del mundo. ¡Súbele, súbele! ¡Súbele! Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Y por no venirse de oquis, robaron guanacefí Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un joveno El oscuro carga ropa, llena el júpero de leo Mapimí, 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 Mapimí Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Pedro le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene Amarillo no me pongo Yo he robado trenes grandes Y maquinas de vapor Mapimí, Mapimí, Mapimí Mapimí, Mapimí Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que bárbaros el aplauso para ustedes No, 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 no